Algo curioso que está aconteciendo con la selección de Brasil, pero más específicamente es con su vestimenta. Y es que la Confederación de Fútbol de ese país ya había aprobado e incluso ya se dio a conocer anteriormente cuál era la camiseta que iba a presentar Brasil en el campeonato de fútbol del año próximo. Ya presentaron algunas características, pero se han echado para atrás. ¿Por qué? Porque faltan algunos detalles que la Confederación misma está diciendo que se debe de cumplir. Y más aún, la FIFA, que es la que reglamenta estos juegos, tiene algunos detalles que le ha hecho saber a la selección y a esa Confederación de qué se trata y por qué hay que reformar o hacerle algunos arreglos a esa camisa amarilla y verde. Aquí le tenemos estos detalles. Por faltar la palabra Brasil en la camiseta de la verde-amarela, la selección sede de la Copa del Mundo 2014 no podrá estrenar su nueva camiseta, pues se considera que incumple los estatutos legales de la Federación de Fútbol del país sudamericano. De acuerdo con el capítulo 3 de los Estatutos de la Confederación Brasileña, la palabra Brasil tiene que figurar en la parte inferior del escudo en color verde y en la parte superior el número de estrellas representativas de las conquistas de los campeonatos del mundo. Medios de comunicación brasileño señalaron que la decisión de omitir la palabra fue tomada por la junta directiva y que el cambio fue aprobado por la Confederación Brasileña de Fútbol. Entonces, la nueva camiseta de la selección brasileña no podrá ser utilizada por la canarina hasta que los estatutos de la Confederación hayan cambiado, reunión que se prevé para abril del 2014, por lo que Brasil no portará el nuevo jersey en su partido amistoso contra Sudáfrica el 5 de marzo próximo en Johannesburgo. La reunión que se realizará en abril para revisar los cambios a los estatutos tendrá que contar con la presencia del presidente de la CBF, José María Marín, ya que el artículo 40 de la misma señala que sólo se puede realizar un cambio en estos estatutos si lo solicita el presidente de la entidad. Y en este segmento de curiosidades, en este día jueves tenemos muchas cosas que presentarles. Vámonos hasta Canadá y como estamos en diciembre, en todo el mundo, en cualquier lugar, cualquier institución busca cómo regalarle algo a niños que no tienen o que están pasando alguna enfermedad. Pues en Canadá hay un equipo de hockey sobre hielo que anualmente, para esta fecha, hace un evento particular que nunca se ha visto y por lo menos yo no me daba cuenta. Se trata de lanzar peluches hacia el campo de hielo para regalarlo a algunas instituciones benéficas. Veamos cómo acontece. Miles de niños necesitados recibirán un oso de peluche en Navidad gracias a los aficionados del Calgary Hitmen, un equipo canadiense de hockey sobre hielo. En su última presentación se desarrolló la 19 edición del Teddy Bear Tuss el pasado 1 de diciembre, una tradición que rompió el récord de juguetes arrojados este año. La lluvia se desató luego de que la estrella del equipo, Pavel Padakín, abriera el marcador del partido. Los osos fueron donados a asociaciones benéficas. En total fueron 26 mil peluches. Todos los juguetes se compartirán entre las organizaciones benéficas locales a tiempo para la temporada navideña, incluyendo la Parálisis Cerebral Association, Ejército de Salvación, Boys and Girls Clubs, el Hospital de Niños de Alberta, entre otros. Ahora hablamos de algunas curiosidades culinarias y como sabemos en lo que es Asia y algunos países cercanos, tienen una cultura de alimentación rara. Ellos tal vez nos verán diferentes a nosotros y nosotros a ellos, porque en algunos países también no comen res, nosotros sí lo hacemos comúnmente y es normal. Vamos a ver por qué en esta época hay un auge de consumo y venta de ratas, así como la escuchan ratas. ¿Y cómo la comen ellos? Aquí se va a dar cuenta y va a ver que esto le llaman ellos un manjar. Agricultores aprovechan la época de inundaciones para cazar los roedores y entregarlos en las regiones donde se consideran un manjar. Es temporada de caza de rata tanto en Vietnam como en Tailandia. La oferta está de vuelta en el menú de un restaurante de Dan Phong en las afueras de la capital Hanoi, Vietnam. Intento encontrar agujeros con ratas dentro. Busco sus huellas fuera de los hoyos. Cuando veo una, dejo la trampa ahí. Unos 7 o 10 kilos de carne son unas 20 ratas y unas 100 trampas usadas en los arrozales. Cuántas ratas consigas capturar depende de cuántas trampas pongas, cuántas más mejor. La carne de rata ha sido considerada un manjar por muchos años en el sur del país vietnamita y la preferencia por ella se está extendiendo. En esta época del año, cuando se cosecha el arroz, los agricultores salen también a la cacería para vender en los mercados. Con respecto a la carne de rata que se vende en las carreteras, los granjeros aseguran que son ratas de los arrozales, lo que significa que están limpias. Aún así, los granjeros tailandeses usan pesticidas que pueden contaminar la carne. Así que hay que ser muy cuidadosos con esto también. En el sur del delta de Maekong, la caza es particularmente productiva durante las inundaciones, cuando las ratas tratan de escapar de sus hogares inundados. Un kilogramo de carne de rata cuesta alrededor de 5 dólares. Y ojalá que aquí, pues nunca se dé eso de consumir masivamente las ratas, aunque sí hay por doquier en ciertas fechas y en cualquier hogar de nuestro país. Continuamos en estudio con el noticiero de lo que se vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!